5S es una herramienta que pertenece al Lean Manufacturing, es de origen japonés y define prácticas de mejoras en orden y limpieza, a la vez crea estándares en procesos eficaces y eficientes, al mejorar efectivamente las áreas de trabajo eleva la productividad de los procesos empresariales, su uso y puesta en práctica impulsa la mejora de la cadena de valor en el caso de un negocio e inclusive mejora tu vida personal y profesional si trabajas como autónomo o independiente, esta herramienta siempre se ha considerado tanto valor para mejorar la productividad y eficiencia pero hoy día los procesos ágiles la toma como punta de lanza por su capacidad rápida de eliminar desperdicios que no aportan valor al producto o servicio final, es decir aquello que recibe el cliente, esta metodología comenzó en los años de 1960 en Toyota con el objetivo de lograr lugares de trabajo mejor organizados, más ordenados y limpios de forma permanente para lograr una mayor productividad y un mejor entorno laboral, entonces cuáles son las 5 S's, SEIRI es la primera fase de la metodología 5 S's, se refiere a clasificar el espacio, dejarlo útil y desecharlo inútil, es decir eliminar aquellos objetos que sean innecesarios y no aporten valor alguno al producto o servicio final, si estás mejorando tus procesos en tu negocio es recomendable usar mientras clasificas y decides el sistema de semáforo, marcando con color rojo aquello que no te sirve, con amarillo lo que tienes dudas y con verde lo que dejarás, al final una vez clasificado todo desechas lo que definitivamente no aporte valor, la idea es identificar la naturaleza de cada elemento, separar lo que realmente sirve o es necesario de lo que es innecesario, cosas que van desde herramientas, equipos, papeles, libros, información en el ordenador entre otros, para así identificar y eliminar, SEITON, esta es la segunda fase de la metodología 5 S's, cuando se organiza es conveniente sectorizar el espacio, puedes inclusive demarcarlo con líneas de colores y si es un despacho puedes utilizar separadores, además hay que identificar el grado de utilidad de cada herramienta, equipo o documento, para poder colocarlo donde mejor pueda estar a efecto de ayudarnos en las tareas que se ejecutan continuamente, de acuerdo a la frecuencia de uso y la presencia o no del elemento usar, define donde se localizará, entonces para una correcta implantación del SEITON puedes hacer lo siguiente, demarcar el espacio de trabajo, archivadores o almacenes, etcétera, evitar la duplicidad de elementos, determinar su frecuencia de uso, de acuerdo con la frecuencia de uso ubicar donde se alojará o guardará, haciendo estos pasos en un corto espacio de tiempo podrá ver realizada la mejora en el espacio de trabajo ofreciendo un acceso más rápido a todo y mejorando la calidad del trabajo, un objetivo importante del SEITON es reducir la actividad de búsqueda de artículos, herramientas y documentos sin valor agregado, el significado central del SEITON es mantener cerca de ti solo lo que pronto necesitas en lugares designados ordenadamente. Seiso, es la tercera fase de la metodología sin jueces, en este paso se busca integrar la limpieza como parte del día a día y que dependa de todos los miembros de un equipo de trabajo o de una organización, esto quiere decir que hay que asumir la limpieza como una actividad rutinaria y de responsabilidad, esto aplica a una planta de producción, a una oficina, a tu hogar, despacho, el profesional e inclusive en el ordenador y yendo un poco más allá el SEISO es fundamental en las relaciones ya que al intentar mantener el espacio limpio agrada a los demás y los inspira. Es recomendable fijar horarios para limpieza como parte de la rutina diaria, al integrar SEISO como una tarea más al trabajo, al finalizar el día notarás que te sientes mejor, has sido más productivo y has trabajado con más calidad. Seiketsu, es la cuarta fase de la metodología sin jueces, se traduce como estandarizar pero más que estandarizar es crear hábitos. Seiketsu, lo que busca es dar sostenibilidad a las tres heces anteriores ya que al estar en estado ideal luego de aplicar la clasificación, eliminación, orden y limpieza, la idea es que ese ciclo se repita continuamente hasta conseguir el hábito. En cierto sentido significa crear y mantener estándares para Seiri, Seiton y Seiso. Seiketsu es la base para mejorar, generar bienestar de quien lo aplica y optimizar los procesos. Una vez que se logra fijar el estándar o hábito, se consigue mejorar el tiempo de respuesta ante los imprevistos y finalmente una reducción del reproceso. Shitsuke, es la quinta y última fase de la metodología sin jueces. El trabajar la disciplina genera cultura y motivación, fundamental para que las personas vean el propósito y estén motivadas para actuar de acuerdo con las heces anteriores. Por tanto, fomenta la automotivación, la constancia y la perseverancia en quien aplica el método. Sea un profesional o un equipo de trabajo en los miembros de la organización. En el plano empresarial, trabajar la cultura empresarial y los valores como parte de la disciplina diaria fomenta el espíritu del trabajo y la consecución de los objetivos. Con Shitsuke, se procura hacer continuo la aplicación del método y convertir en hábito cada uno de los cambios y mejoras planteadas.